Música He contado algunas historias, hombre, en el deporte, nos han ocurrido cosas no solamente desde el punto de vista de mirar el espectáculo, sino la misma interrelación con mis compañeros cuando yo empecé con Marenco en el computador, porque Marenco era, Marenco me ayudó a hacer creíble lo que yo decía en esa época porque él era testigo de sección y aprendí también Y entonces cuando comenzaron las transmisiones en Emisor Atlántico, Don Marcos Pérez y Ventura Díaz, yo me colé Yo también me colé, soy bravo Un día, un día, yo estaba dando unas estadísticas y dice Don Marcos Pérez, ¿y quién es él? Bueno, total, Don Marcos no Claro que Don Marcos le dijo eso a varias personas hoy ¿Qué le dijo? En alguna oportunidad entró Andy Pérez desde acá y dijo, atención estadio, siga estudios, favor subirle el volumen al micrófono del comercial Ya lo escuchó Don Gilberto Estor, súbale el volumen a su micrófono Oiga, ¿y quién habló allá en estudios? Él se llama Andy Pérez, ¿y quién es él? Así me preguntó cuando el mío yo la oí, ¿y quién es él? No, él es Abel González, pero ¿de dónde salió? ¿Y a Gilberto Estor? Porque él es material, realmente en béisbol no me conocía En la emisora me pasaron una carta, me dijeron, hombre, a ver Yo también me colé, soy bravo, yo también me colé, soy bravo Que dice Marenco que él se coló Y me pasaron una carta, hombre, retírate de ahí que a Marcos Pérez no le gusta la vaina y tal Bueno, yo me quedé Cuando venía Ventura a narrar béisbol yo aparecía y tal y tenía más beligerancia Como a los 20 días de aquella pregunta de don Marcos ¿Y quién es él? Decía Marcos ¿Y dónde está Abel? Fíjate tú, porque ya empezó a oír las estadísticas de mi computadora Y le empezaron a gustar Y no me lo van a creer ustedes, ¿ah? Cuando yo llegaba a Cartagena la gente me decía Ese es el del computador, ¿eh? Fue una sorpresa En aquella época, ¿no? La gente como Y me llamaba Abel a las 7 de la mañana para que le dijera cómo era la serie particular entre el pitcher de esa tarde Contra el batido ¿Sí o no, Marcos? Doy testimonio de eso, es verdad Bueno, de todas maneras, todo comienzo genera escepticismo Eso es normal en nosotros los seres humanos Y después te toca ir paulatinamente convenciendo a la gente de las cosas que tú vas proponiendo Al principio cae mal Otra historia, pues cuando empezamos con el computador la gente apagaba el radio Eche este man y que el computador pa' joderlo a él tal, que cree que uno es marica Total, así textualmente decían Y yo me di cuenta que el equivocado era yo porque yo le estaba diciendo a la gente que eran unos brutos ¿Por qué? Hombre, hice una encuesta y la gente decía Le preguntaban, ¿qué es un computador? Y entonces la gente decía Un computador es una fábrica, es una máquina para descifrar los sueños Un computador es un monstruo Un computador es un robot Yo me di cuenta que la gente no sabía que era eso Y yo hablando de eso, entonces la gente se cabrea Tenían razón Que fue cuando yo, entonces, en vez de decir computador Decía, Yegito me contó Entonces humanizamos más el aparato Entonces ya la gente empezó a aceptar un poquito más las cosas del computador Pero con el nombre de Yegito Voy recordándole a los amigos que nos empezaron a escuchar Algunos con la molestia de pensar que nosotros estábamos diciendo mentiras Después vinieron las transmisiones desde el extranjero A ver, ¿cree que uno es bobo? El y que está en Boston Está ahí en el barrio Boston, escondido en una casa Hasta que la gente se fue dando cuenta que se pueden hacer esas cosas O sea, es que un hombre, un periodista puede vivir en cualquier lugar del mundo Y hacer un programa como si estuviera ahí Y ya al sol de hoy, ya la gente como que se acostumbró Y ahora me dicen, ¿cuándo te vas?